Yo te estaba esperando A que vengas aquí Donde el sol va saliendo Está muy dentro de ti Y esta noche jugamos A que somos el amar Y aunque muevan las olas Van al mismo lugar Deja que el viento te mueva Te mueva y así Vamos cayendo en un mundo Muy lejos de aquí Seré el viento Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Mirando hacia el mar Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Pisa en la arena Cambia el rumbo y volamos Nos dejamos llevar A un mundo sin formas No muy lejos de aquí Y esta noche jugamos A que somos el amar Y aunque muevan las olas Van al mismo lugar Deja que el viento te mueva Te mueva y así Vamos cayendo en un mundo Muy lejos de aquí Seré el viento Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Mirando hacia el mar Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Pisa en la arena Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Mirando hacia el mar Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Pisa en la arena Pisa en la arena Deja que el viento te ponga a bailar Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Mirando hacia el mar Deja que el viento te ponga a bailar Pisa en la arena Pisa en la arena Uh, 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 uh Deja que el viento te ponga a bailar Gracias.